Música EPM va camino al barrio No, vecina, en serio, esa torta que usted me dejó la semana pasada, que delicia de torta A mi mamá la verdad le encantó, me dijo que si le podía pasar la receta, me la va a dar Eso es que traerá huevo, ahí viene un invitado Por aquí, Juan Camila, Juan Camila Señor Por aquí, por aquí Vecina, listo, entonces así quedamos, me pasa la receta, listo, me pasa la receta Bueno, nos vemos que se llegó el invitado mío Chao, nos vemos ahorita Hola, ¿cómo estás? La vecina Miranda, ya no me pierde nada, sino que me prepara unas tortas deliciosas Pero no dejó, Juan Camila, no dejó No dejó, no me tocó No dejó, ¿cómo estás? Bien Mucho gusto ¿Qué clima está haciendo allá arriba? Bueno, nubladito un poquito Ah, por acá está más calentico, arriba está, por allá está en un lado Sí, nubladito ¿Cuánto me dices vos? 1,85 de alto 1,85 de alto De alto ¿Cuántos años tenés? 55 años 55 Y hoy te invité porque creo que vos sos el que me va a ayudar con la historia De que yo creo que es el inicio de la historia de EPM Y está vinculado con Piedras Blancas Pero hoy estamos en un barrio espectacular Porque hoy EPM va, camino al barrio está en Brisas del Jardín Brisas del Jardín Para los que no conocen, ¿cómo llega uno aquí? A Brisas del Jardín llega ¿Sube? Sube por la carretera Vieja Santo Domingo Ah, bueno Y antes de meterse para el lado de Guarne Sale a la derecha Cerquita del tanque Tablaza Sube un poquito y ahí está Ahí arribita de Manrique, arriba de Manrique Arriba de Manrique, sí Por la 39 usted La 39 antes No por la 40, no por la 39 Sube Y voltea a la derecha No tiene, pierde No tiene, pierde O mira uno Mira uno allá y ve los tubos Mira los tubos Donde ve el tubo metálico El tubo metálico El que baja el tanque por la planta Y de eso es lo que vamos a hablar Seguite, seguite Dale A ver, esperate un momentico Agarran el perro que llegó Juan Camilo Si, muerden no Es un French Puder pero bravo Bravo Permiso Bueno Ahorita no ve Seguite por favor Bienvenido a mi casa Llegaste fácil Muchas gracias Permiso, sí Sin problemas ¿Este barrio te gusta? Sí ¿Por qué te gusta? Por la vista La vista es la mejor que tiene Sipi Sipi Se ve todo el Medellín completico Aprovecharte que te tengo a vos ¿Vos sos ingeniero? Sí señor, ingeniero civil Y civil Me encantan los ingenieros civiles Saben de todo ¿Cuánto llevas en EPM? 30 años y unos días 30 años y unos días Oiga, por ahí me cuentan que ustedes Hágase cuenta el niño más juicioso del colegio Que hizo la bandera 70 veces Pero acá es porque sos el asociado Que más Que más SPE Fondo de empleados Más juicios Aclárame esa idea Mejor dicho ¿Sos qué en ese...? En el FEPEP Hace días fui Hace días fui Un asociado solidario Muy solidario ¿Sí? Sí ¿Qué hace un asociado solidario? Hace unos aportes Para el fondo de solidaridad Y una vez me sacaron en un video Unos Comunicadores En fin Dejemos así Comunicadores que son los mismos Dejemos así Sí, sí, sí Que me traen aquí Yo quiero conversar con vos Porque me gusta mucho Que hablemos de Piedras Blancas Porque Piedras Blancas Tiene la bobadita de 100 años Sí Es del 21 101 años Tiene ya Y creo que Medellín Pues empezó a crecer Y a convertirse en la Medellín Que somos Por Piedras Blancas Sí, señor En ese entonces ¿Cuál fue el papel Que cumplió Piedras Blancas? Piedras Blancas Servía para generar energía Se generaba energía En la minicentral De La Tablaza Que ahorita Ahorita seguro Vas a ver imágenes Era una minicentral Muy bonita Servía para llevar La primera Como la primera línea De energía Hasta el centro Se bajaba Y se iluminaba El San Vicente El centro El sector de la playa Pues ahí O sea, lo más prestigioso De Medellín Del 21 Lo más pupi Lo más pupi De Medellín Y ahora tenemos La uva Bueno, pues no justo ahí Pero si bajando Atravesamos por una uva Que también es muy pupi ahora La armonía Nuestra uva Que se llama La armonía Además que es un nombre Muy lindo El nombre me encanta Y tiene ese paisaje Ese tubo Que yo creo que es muy emblemático Ese tubo Ese tubo También es desde el 21 Ese tubo Es desde el 21 Sí, ese tubo Por donde se bajaba el agua Para generar energía En la minicentral Ah, o sea Ese mismo tubo Tendrá 101 No, no, no Ese tubo ya se cambió Tiene rotación Tampoco podemos No, no, eso no dura tanto Yo hoy en orden histórico Para no perderme Porque me parece mejor Pero antes de que sigamos Con la historia Conozcamos un poco Nuestro barrio Y para eso te tengo Pues un poquito Esta crónica Para que Usted ya lo conoce Pero para los que están ahí En las casas Su nombre es un homenaje A la ciudad De la eterna primavera A la capital de las flores Brisas del jardín Un barrio que se alza imponente Sobre la colina nororiental De la ciudad Que antes era un terreno Dedicado al cultivo Y que con la industrialización De Medellín Se fue poblando De pequeñas casas Que poco a poco Llenaron de luz Toda la montaña La evolución Ha sido constante Y tan diversa Como sus habitantes Que llegaron De diferentes lugares De Antioquia Y del país Con la esperanza De tener una mejor calidad De vida Pero hay dos características Que siguen siendo Sus constantes El sentido De comunidad Y el enorme tubo Que lo atraviesa Como su gran vena Cargada de vida Esa gran tubería Que es referente Y orgullo Ha sido la conexión Con la central De piedras blancas Por más de 100 años Este embalse El segundo De su tipo De EPM Fue el punto De partida De una historia De excelentes Servicios públicos Que responden Al emblema De la ciudad De ser entregados Con los más altos Estándares de calidad Del país Y como las raíces No se pueden olvidar EPM Construyó Un museo Que guarda Parte de la historia Y el engranaje De la central Piedras blancas Para que todos Puedan conocer Cómo funciona Un sistema Que le entrega Vida a la ciudad El museo Está en el mejor escenario En la uva De la armonía En el sector Brisas del jardín Bueno Vos vibras con este tema Yo sé que sí Porque te emocionaste Ahí estamos viendo Las piezas Entonces De las primeras piezas Que generaron Energía Medellín Sí ¿Se puede ir Y visitar este lugar? Sí Claro Ahí está la uva Hay que ir A la puerta A abrir Y entrar Es un museo Bonito A que invite a Dora Nuestra directora Que le encanta también Esperemos que se deje llevar Que se deje invitar Entonces ahora Ahora sí Pregunta bobas Pero hay que hacerlas Hombre Ese Vi que hay casas A lado y lado Con los balcones Eso no vibra mucho No, eso no vibra Mira a ver Eso Pues en su momento Movía más agua Ahora mueve un caudal regulado Bajito No No todo Un metro cúbico por segundo Como movió un día No Ahora son 350 400 ¿Cómo regulan eso? Con unas válvulas Cierran un poquito Cierra la canilla Que no necesita tanta agua Para bañarse Digamos que el símil Es de la canilla Pero una canilla más Una canilla más Yo escucho desde aquí Cómo se baña Abre todo el chorro Y quito la ducha Porque le gusta chorro Doña Miranda Bájale a la energía Bájale al caudal también ¿Cierto? Sí, eso es bueno Ahora Y otra pregunta Entonces no vibra No vibra Y porque ahí había unos chorritos Yo he visto eso Como los chorritos Esos chorritos No, no No son chorritos Esos son los chorritos Del agua que llega A la planta Villahermosa Cuando el agua Llega a la planta Villahermosa Parte de esa agua Tiene un poquito de hierro Entonces ahí se airea el agua Para oxidar ese hierro Y que ese sedimente Y se baje al fondo del canal Y pueda entrar al proceso De potabilización En la planta Villahermosa Esos chorritos son lindos Es muy normal Pero para mí es muy impresionante Todo lo que ocurre Con el agua Desde que empecemos el recorrido Ya hicimos el histórico Nace en la quebrada Piedras blancas Nace en dos quebradas En chorrillos Y en piedras blancas Perfecto En las dos Llena el embalse Y un poquito viene De la quebrada La onda Que tenemos un bombeo Viejito Muy lindo Sube Viene Y se descarga Aguas arriba La quebrada Chorrillos Y llega el embalse Piedras blancas Ahí lo llena Por medio de compuertas Tenemos una torre de captación Con unas compuertas Por donde se sale el agua Para la descarga de fondo Y para el tubo Que va para el toldo Y como Yo no sé si los vecinos sabían Pero él ya había estado Por acá En nuestro programa No como invitado Pero sí explicando Vos tenés vocación de maestro ¿Visto que sí? Sí, eso han dicho Por aquí lo tuvimos Esto fue increíble Esto no lo podíamos creer nosotros Que era el acueducto aéreo Y nos estaba mostrando Con ese catéter Cómo era posible Con esa menoclisis ¿Por qué era que Vos desde el principio Tenías esta idea? Sí, esa idea Esa idea Esa idea Esa idea Esa idea Se coincidió Por allá en Quibdó En una salida Cuando fuimos a buscarle Cómo resolver el agua De la zona De los palafitos En las Yesca El Caraño Y el Atrato Qué cua tan bonita Y de ahí Nació la idea O la idea Ya la habías visto En otra parte No, no De ahí nació la idea No la hemos visto Ellos lo hacían orgánicamente Me imagino Tenían mangueras No, no, no Allá no Allá no hay No hay No había Ya sí hay Y hicieron uno Me contó El doctor López Uno que se huyó Me contó Que hicieron uno Pero no arriba Sino abajo Más bajito Sí, bajito Que la idea ahora Es hacer lo mixto ¿Cierto? Hacer acueducto aéreo Y aguas Y alcantarillado Ya lo están construyendo Por la agua Ahí arribita En San José de la Cima Arribita de Brisas Esas son las características Que tiene que tener ingeniero Tiene que ingeniar Nuevas soluciones Para que podamos adaptar Yo creo que ahí El tema con EPM Se adapta al lugar Al que necesita Que llevar El servicio Procuramos Hacerla Entonces, bueno ¿Por qué? Vos estás dando Preguntas básicas Pero para poder saber ¿Por qué dejó De funcionar Esa planta Esa es planta ¿Cierto? Esa es planta Esa es una central De generación Una central ¿Por qué dejó de funcionar? Porque llegó Guadalupe Y ya Guadalupe Traía el agua Y traía la energía Ay, eso para Terenovela mexicana Triste Llegó Guadalupe Y acabó con aguas claras No, no, no Con piedras blancas No, no, no Ya no piedras blancas No perteneces acá No me rigas más agua Qué cruel Pero es cierto Que eso era así Sí, pero Pero no Digamos que La función De piedras blancas Que era generar energía Migró a Producir agua potable Que también es un embalse Es el embalse De piedras blancas Viene Llega al toldo Y ahorita le cuento La película De lo que le pasa Al agua ahí Para llegar a Y yo le quiero dar ideas A ustedes Nosotros tenemos aquí El box pop En donde la gente Saca sus virtudes De ingeniero Cierto Y como hablamos De embalse De producción de energía Embalse de agua Vamos a ver entonces El acueducto De la gente que dijo ¿Qué función tiene Un embalse de acueducto? Puede ser Para criar pescados Creo que puede servir Para un lugar recreativo Para descontaminar El agua sucia Es un embalse Como para generar energía Les vamos a contar Qué función tiene Y cómo funciona Un embalse de acueducto Para eso tenemos entonces Este recipiente Donde tenemos agua Que nos va a representar El agua lluvia Y el agua que encontramos En los ríos Y este pequeño montaje Que nos representa Una cuenca O un río Y también Posteriormente Un embalse Los embalses Cumplen una función Regular Y almacenar Agua natural Bien sea Para generar Energía eléctrica Para producir agua potable Y en varios casos Como sucede Con el embalse De río Grande 2 Generar tanto energía Como agua potable La función de regular Se debe a que Cuando no tenemos Un embalse Estamos supeditados A las condiciones Que hay en la cuenca Las cuales dependen Enormemente De las lluvias Y las coberturas Vegetales Cuando deseamos regular Vamos y buscamos Un accidente geográfico Y construimos Un dique Este dique Va a cumplir Una función Muy importante Y es Almacenar El agua Y regular La velocidad A la cual Abandona la cuenca ¿Con qué objetivo? Garantizar Una prestación Del servicio Constante Que los usuarios Cuando abran la llave Tengan siempre La misma cantidad De agua Sin importar La hora O el día O la época Del año Si llueve mucho O estamos En completa sequía ¿Ese cual embalse es? La fe La fe ¿Por ahí montas En bicicleta o no? Ay ojalá ¿No? No Yo monté en bicicleta Por aquí en la ciclovia Para ir a la oficina Ah Más suave Más suave Eléctrica y todo No Hasta allá tampoco Está maluco La mía es eléctrica Y no que me toca subir lomo Y bajarlo Para poder llegar acá Planito Planito rico ¿Dónde vivís ahora? En la Huacatala En la Huacatala Buen lugar ahí Entonces estás más cerquita Ahí a la bajada Es de la Yurá Sí De la que era la Yurá Bueno Ahí estábamos viendo El dique Es el que frena entonces Para que empiece a crear Pero también hay Las que son las compuertas Esas compuertas Eso en películas Eso es una locura Cuidado Y baja Abren Y baja Las compuertas Que van por el vertedero Esas compuertas Tienen 100 años también No, no, no Esas son las compuertas De la captación Esas están en la torre Aquí está la torre de captación Este es el nivel del agua Aquí tenemos unas compuertas A ver, esto es lo que ahorita se veía Esto es lo que se veía ahorita Todo esto es agua Todo esto es agua Aquí arriba Y esta es la torre de captación Aquí hay unos huequitos Sí, ahí están los pececitos Aquí hay unos huequitos Que tienen unas compuertas Que son unas láminas rectangulares Por lo general Aquí van las compuertas Que son las que estamos modernizando Así como los actuadores Que las operan Los actuadores son paseros Así como usted dijo ahorita Y sube y va Eso Eso Pausa Pausa O sea que cuando El agua llega Bajas por aquí El agua entra por aquí No baja por el dique No, no, no No me hagas esto No es como en las películas No El dique es para los excedentes Cuando hay mucha agua en el embalse Y ya no cabe más Se vierte O sea que nunca es que Ay, es que eso se abrieron las compuertas Y se llevó todo No, no, no Eso baja por ahí Baja directo al tubo Baja directo al tubo Llega a la caja de distribución Y arranca Y todo eso es subterráneo Y otra Sí O sea uno nunca ve No No, ahí sí Pero bueno Vamos con una trivia más bien Porque esto me dejó impactado Hollywood nos está dañando la imaginación Vamos a ver la trivia de hoy Si se la sabe No me la conteste Si no está después de comerciales Listo Vamos a ver la trivia ¿Quién es Daniel Botero? A Dueño de los terrenos en los que se construyó el barrio B Primer párroco del barrio C Nombre de la calle es de 33 Vamos a ver Después de comerciales vamos a ver quién es Daniel Botero Una pregunta muy abierta Y hoy estamos en EPM va Camino al barrio Estamos conociendo más sobre el embalse Y cómo el agua llega a su casa Desde piedras blancas Y tenemos esta trivia ¿Quién es Daniel Botero? A Dueño de los terrenos en los que se construyó el barrio Me imagino el barrio Botero B Primer párroco del barrio Me imagino Botero O C Nombre de la calle 73 Nuestro invitado Juan Camilo A B O C Adivino Adivine si no tiene más ahí La B La B Y la gente linda A ver la gente por acá ¿Qué nos dice? ¿Cuál es? ¿A, B o C? No La Y la respuesta correcta es La C Nombre de la calle 73 No le pegaron nada Daniel Botero fue un señor cívico O sea que la señorita se va a poder panicarse De 1851 y 10 No, no 01 y 16 Por ahí más o menos Y se dedicó a ornamentar la ciudad Y esa calle pues se le puso su nombre Para recordarle siempre todo lo que había hecho por la ciudad Ahí está No creo que yo me lo sé Me lo están diciendo por aquí Por eso lo digo así como lento Como ¿Qué es lo que? Porque me están sapeando Ahí está Pero ya saben un poquito Si no que es Daniel Botero Pues ahí Deben haber demasiado Daniel Botero Me parece difícil Bueno ahí conocimos un poquito la infraestructura Pero entonces ahora sigamos Ya no produce energía Perfecto Pero entonces ahora sigamos como agua Baja Baja por los tubos ¿Y llega a dónde? Entonces el agua sale de la presa Coge el canal abovedado Que es un canal bonito así como en herradura Ok Que llega hasta el tanque del toldo Y en el tanque del toldo baja el primer tramo de tubería ¿Qué hace el tanque del toldo? El tanque del toldo es un tanque de agua Es un tanque de agua cruda ¿Y ahí distribuye? No, cruda Ahí no se distribuye No la han cocinado Ni le han echado No se ha potabilizado No se ha potabilizado Ah ok Listo No se ha hecho potable Entonces ahí Se dejó un excedente Porque algunas familias Que viven en la parte alta De Bello Oriente La Cruz Pues Usan esa agua Para sus Pero lo normal Lo normal Después de que llega la planta a la montaña Que es la primera parada del agua Y la primera derivación Tenemos una planta Que es la planta a la montaña Una planta linda Construida en el 90 creo Pero y para que no baja directo y ya Porque 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 mira A ver Por allá en la historia de PM Cuando llegábamos La parte alta del territorio De la comuna nororiental No tenía sistemas de acueducto Entonces estaba La gente de aquí De esta corta hacia abajo La 1800 Ponele Hacia abajo Tenían agua potable Y los de arriba A mirar Como los de abajo Tomaban agua potable Y ellos a tomar pantano Entonces Y ellos con el agua al lado EPM en uno de sus programas Que se llamó Programa de Acueductos Alcantarillados Comunales PAC Creó varios sistemas El de la cascada Que es en Santa Elena Y el de la planta a la montaña Y después te cuento los otros El de Isagaviria Y después hablamos más El de la planta a la montaña Atiende Ese sector El circuito a la montaña Entonces están Todos los barricitos Que están ahí Sobre la ladera Al lado del tubo metálico Sí Mariacano La avanzada Versalles Versalles La parte alta La onda La cruz Bello Oriente Me falta uno Carpinello A esos los abastece A esos los abastece La planta a la montaña Entonces ahí se hace La primera potabilización Hay otra parte del agua Que sigue derecho Hasta abajo Hasta el tanque La tablaza Que es el tanque Que vemos ahorita Que es donde está la uva Ahí se quiebra La presión completa Antes se generaba energía Ahí en el museo Que viste Ahora se quiebra la presión Y ese es un tanque Que sirve de tanque de carga Para la línea de conducción Que va hacia la planta Villahermosa Tenemos una línea Media ladera Que se va hasta la planta Villahermosa Llega a donde estaban Los chorritos ¿Se acuerda De los chorritos De ahorita Que no son para jugar Esos chorritos Ahí llega Y se hace todo Partículas que vienen Adquieren una carga eléctrica Y se agrupan Y arman unos flocks En el día que vamos A la armonía Paramos ahí En la planta Villahermosa Y miramos Como se da el proceso Que ahí se ven bonitos Los flocks Porque se ven como Se van armando Cuando ya están grandecitos Pasan al sedimentador A lo largo de un tiempo Están en el agua Pasan al sedimentador Y se sedimentan Hay unos que tratan De salir del sedimentador Y se ponen unas placas Paralelas así Con un ángulo especial Para que caigan Y pasamos a los filtros En los filtros Se atrapan Los últimos flocks Que llegaron Salimos del agua De filtros Y el agua de filtros Ya es lindísimo Es transparente Hermosa Nunca pasa por candela Ni nada No ¿Por qué? No, todavía no No, nosotros no usamos Ese método de potabilización Ese método Pero es que alguien Aquí nos contó Que es que no era bueno Ni siquiera Pues o sea Que el agua hervida Pierde también Como las propiedades Que se necesitan Sí Y después de los filtros Va la desinfección Nosotros estamos usando UV, ozono Y cloroincito Nos gusta mucho Últimamente el cloroincito Ya no el cloro gaseoso Sino el cloroincito Que es una mezcla de sales Que se generan A partir de sal de mina ¿Y para qué? Pero el agua Que uno toma acá Es muy rica Cuando uno va a otra parte Y prueba el agua Ay no No sabe igual A mí me gusta el agua de peña A mí me gusta el agua de peña Yo pero mantengo un garrafón Cuando me voy de viaje Para Estados Unidos Y cosas así Lleno un garrafón así Y me lo llevo en el avión Para tener el agua de acá Ah, yo se hizo así Ah, yo se hizo así Usted puede Vamos a ver Tengo por aquí también Una puesta en escena Para que conozcamos Ellos cómo viven este proceso Vamos a ver Ay, este hogar está hermoso Creo que si colocamos las flores aquí Se verá lindo Ay, hola Daniela ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué flores tan hermosas? Te presento a Giovanna La amiga que te comenté Está recién pasada Para acá, para el barrio Está feliz Porque la hija está cumpliendo Va a cumplir 15 años Y estamos decorando Ay, sí Quiero sorprender a mi tati Con sus 15 años Es una sorpresa Le tengo una prueba De fotografía aquí Y más tardecito Vamos a comer helado ¿Te gustaría venir con nosotros? Ay, muchas gracias Pero están escogiendo Un fondo muy bonito Para las fotos Ese tanque va a quedar Espectacular en las fotos Ese tanque no es un lago No, te cuento Las uvas fueron creadas Alrededor de tanques de EPM Y esta es la única uva Que tiene un tanque abierto Por eso se ve como un lago Como ustedes le dicen Ay, no Esta es la uva más cachaca Que tenemos Hasta museo tenemos ¿Quiere conocerlo? Ay, no A mí no me gusta casi lo de arte Y tengo que terminar esto No, bobita Ve con Dani Que yo termino acá Vamos Ah, bueno, vamos Bueno, esta fue la segunda central hidroeléctrica Que hubo en Medellín Esta cuenta con más de 100 años de historia Y alimentaba tres lugares muy importantes Lo que era el Hospital San Vicente de Paúl La Catedral Metropolitana Y el tranvía de Medellín En ese tiempo que pasaba por allá abajito Si quieres pasas por acá Yo te cuento un poquito más Y aquí empezó la historia Y ya vamos por Hidroituango La central hidroeléctrica más grande de Colombia ¿Qué te parece? Ah, no Estoy impresionada Quedé antojada ¿Cuándo me vas a llevar para Hidroituango? Ay, Dios He creado un monstruo Mejor vaya y mire Si ya llegó su hija y el fotógrafo Que la puede coger la tarde Ah, no Todavía tengo un poco de tiempo Voy a la sala de computadores A averiguar un poco de Hidroituango Y tu retorno Ahí está Yo creo que una de las cosas bonitas Que tiene la UBA Es eso Que ahora estamos pudiendo conocer Lugares que antes eran como misteriosos ¿Cierto? Directamente Sí Digamos que las puertas De mucha de la infraestructura Estaban cerradas Las UBA Lo que hicieron fue Abrirlas así Y abrir esa ventana Como el conocimiento De una empresa Que hace muchas cosas Pero nadie sabe Qué hace adentro Entonces ya Por ejemplo Ese museo Se puede ir Visitar Verlo A las plantas de potabilización No hay entrada Pero se podrían mirar Cosas similares En modelos pequeñitos Se podrían Ay Hacer fieles de la ciencia Pero eso No le di cuenta A ningún comunicador Listo Deje así La ventaja de esto Es que ya puedo decir Tocar Y la gente de la fundación Que está ahí en la UBA Te explica Te cuenta la película Y te lleva de la mano En el proceso Es sorprendente Es sorprendente Cuando uno ve los tanques Los tú Hay cosas que Para un ingeniero Puede que ya sea Un poco más de paisaje Pero para uno es sorprendente ¿Cierto que no? Son los paisajes Oiga La vecina aprendió fiesta Se anima Nos vamos para la fiesta Camine Vámonos para la fiesta Salgamos por la parte de atrás Gracias por la visita Muchas gracias a vos Camine A ver hermano ¡No jodas! ¡Herdas! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vesera! Voy con un amigo ¿Quién va para la fiesta? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Vamos! 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 ¡Prende! ¡Prende motores! ¡Prende motores! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Horra!